Bienvenidos al podcast número 11 de Kiribati, donde hablamos de los avances de la película, los problemas que nos enfrentamos y de cómo los solucionamos. Hoy estamos con Alejandro Carlini. Hola. Con Héctor Rojo. Hola gente, ¿cómo va? Y con Juan Pablo Bouza, invitado especial. Eh, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Juan estuvo haciendo los rigs de los personajes de Kiribati, es decir, el esqueleto que permite animarlos. Juan, contanos un poquito sobre vos, de qué se trata ese trabajo, cómo surgió. Bueno, en realidad el trabajo por mi parte surgió solamente porque quería tener mis personajes en movimiento, entonces empecé a investigar cómo se hacía y la verdad que cuando descubrí el Blender fue, nada, cuando hizo eclosión eso porque antes no sabía bien cómo se hacía el tema del rigging y gracias a toda la documentación abierta que tiene el Blender, no sé, en tres meses me hice todo mi primer sistema, que en realidad era el Blender Rig 1 en el 2007. Hice una animación ahí que ganó un premio en los concursos del Blender. Y bueno, básicamente el rig vendría a ser, se divide tal vez en dos partes, lo que es más técnico, que sería armar todo el sistema de huesos y de controles para que el animador pueda usar el personaje. Y después una segunda parte que es la más artística, que sería toda la cuestión que tiene que ver con la deformación de los personajes. Acá estoy contestándole a mi hijo que me dice que no, pero bueno. Así que bueno, sí, son esas dos cosas. Y yo con el Blender que entraría, como a mí no me gusta mucho la parte técnica, bueno, o sea, sí, cómo así hacer la cuestión técnica, sino que me gusta más concentrarme en lo que es el personaje y la deformación. En realidad, por eso hice el Blender Rig, para no tener que hacer siempre de vuelta todo el tema de los personajes, de los huesos, digamos. Hola, señor. Allá en el chiquilito. Ahora hay disponible muchísimos personajes para descargar. Por ejemplo, pueden ir a cloud.blender.org y ahí van a encontrar personajes que ririó, Pablo. Pero antes era más complicado. Sí, ahora hay un par de rigs que uno puede usar, que están disponibles. Bueno, está mi Blender Rig, también tenemos el Rigify. O sea que hay opciones para la gente que quiera animar lo pueda hacer más rápidamente, sin tener que aprender tanto la parte técnica de los huesos. Bueno, vamos a comentar acá un poco la semana y después vamos a seguir haciéndote preguntas. Dale. Igual cada semana va a ser más rápido, porque yo seguí con lo mismo de siempre, con los personajes y nada más. Como que no tengo prácticamente nada para decir. Seguimos avanzando. Ale, ¿vos también? Estoy más o menos en la misma. Bueno, descubrí cosas mínimas, digamos. Y estamos avanzando ahora sobre los personajes secundarios y los extras. Ya sumamos a Cristian al equipo de iluminación, así que a partir de hoy él se suma a ayudarnos con esa área. Nos deben quedar alrededor de 30 personajes. Y ya salen rápido, porque es solamente cargar los nuevos materiales y listo. ¿Y Héctor, vos en qué anduviste? Bueno, esta semana estuve metido con lo que será lo que estará listo para preanimar. Es decir, hemos preparado los archivos para animación de una escena en particular, que no es muy larga, pero tenía alguna que otra cosita para resolver que no era muy fácil. De hecho, uno de los problemas que tuvimos fue el set. El set estaba bastante dividido en varios. Lo que pasa es que ese set se usa mucho en un montón de escenas. Entonces, como que se ha tratado de optimizar lo máximo posible el uso de ese espacio y que sea reutilizable en un montón de planos. Entonces, se volvió un poco complejo todo. Así que estuvimos con José arreglando esa escena, preparando los planitos para lo que viene de animación, que son alrededor de 40 segundos que hemos liberado. Y estamos ya pensando en la preanimación de otra escena, de una escena en la que tenemos que solucionar una cuestión de vehículos. Así que eso va a ser lo próximo que vamos a ir trabajando. Bueno, perfecto. Y volviendo a Juan Pablo. Juan Pablo estuvo trabajando con nosotros por cuánto tiempo? Casi dos años, creo. Bueno, primero yo venía ya teniendo el, que llamaba yo, Blenry 4. A ver, señor, si te gusta, ahora se pone llora. Este, y ese sistema en realidad lo que le faltaba era todo el, más que nada el tema facial. Entonces, digamos que empecé a trabajar con el Firu, con Gabriel Sapsay. Para que la gente sepa, el Firu, Gabriel Sapsay, era el director de animación de Clibati. Claro. Entonces, bueno, digamos, el Blenry ya tenía muchas opciones, muchas cosas, pero con él trabajamos y me sugirió nuevos mecanismos para que los personajes pudieran hacer más cosas. Entonces, algún ejemplo podría ser unos temas que hicimos con las muñecas, para que uno pueda rotar la muñeca sin rotar todo lo que es el mecanismo de la mano. Y el torso también tiene un modo invertido, digamos que invertimos la jerarquía del torso para poder animar personajes cuando, por ejemplo, están colgando de algún lugar o están volando, y ese tipo de cosas. Y después el otro desafío que surgió fue el tema facial. Entonces, ahí me puse a hacer un par de pruebas. Antes habíamos hecho varios trabajos con ideas fijas en los que yo me había centrado en usar shape keys. O sea que eso sería modelar expresiones claves en la cara de los personajes para luego combinarlas en animación. Pero el tema de las shape keys es que son, o sea, te limitan mucho porque, sobre todo porque es solo el movimiento de los vértices. No hay información de rotación ni nada de eso. Con lo cual un rig hecho con huesos es mucho más práctico y te da mucho más libertad porque podés hacer cualquier movimiento que se te ocurra, no dependés de que se haya modelado esa expresión para que el personaje la pueda hacer. Claro, con el object keys básicamente es tener como una librería de muecas, la ceja baja, la ceja alta, sonriendo, las diferentes letras, como para que la gente tenga una idea. Y después simplemente la opción que uno tiene es combinar todo eso para hacer que el personaje hable, se ríe, etc. En cambio, este otro sistema era permitiendo modificar la cara, que el animador pueda hacer prácticamente lo que quiera con la cara. Claro, claro. Entonces, medio que me puse a investigar a ver si podía cambiar cómo se estaba haciendo la cara. Le pedí permiso a Héctor para eso. Tuvo mucho miedo en su momento, pero después lo logramos. Y la verdad que en un par de días me di cuenta que el camino era ir por la deformación con huesos. Así que, bueno, me puse a planificar todo el rig para que se pudieran hacer todas las expresiones, al igual que con la shape keys, que no tuviera ninguna limitación. Y bueno, después me di cuenta que incluso era mucho más potente el asunto. Lo escuchaba Juan y me acordaba de una cosita que tuvimos que solucionar de algún modo. Y bueno, Juan descubrió una forma para que fuera todo un poco más rápido, para que el personaje se moviera un poco más rápido. en los archivos que animábamos. Y era al modelado del personaje, a cada pieza que le forma el personaje, en un mismo objeto. Es como que cada malla que componía el personaje, los anteojos, no sé, los bigotes, etcétera, fueron todos bajo un mismo objeto. Y de esa forma se optimizó un poco, el rig empezó a funcionar un poco más rápido. No sé, otra anécdota que me acuerdo que me hizo poner muy nervioso fue, más o menos, ¿cuándo fue? En septiembre, más o menos, en septiembre estábamos viendo la forma de poder trabajar con personajes en baja resolución para que sea más rápido de animar y, bueno, cuando Juan le propuse que hiciéramos eso, él, bueno, automáticamente lo resolvió fácil, en un momento era como algo bastante complicado, pero lo resolvió fácilmente y los personajes corren bárbaro en un tiempo casi real. Claro, porque cada personaje tiene dos versiones, en realidad tres, pero bueno, los animadores tienen dos versiones para animar, una simplificada, que la cara tiene todas las expresiones necesarias, pero el cuerpo es como algo todo rígido, solo para poder posarlo, y bueno, y la versión final, que es un poco más pesada. Claro, sí, y pueden alternar entre una versión y otra, digamos que por ahí el blocking de la animación se puede hacer con la versión final, y después si uno quiere tener una previsualización en tiempo real en el viewport, lo puede hacer con la versión proxy, digamos, con la de baja resolución. Claro. Sí, lo que decía Héctor de cómo se aceleró el rig y eso, sí, eso era porque en realidad estábamos trabajando, creo, cuando empezamos con el Blender 2.69, que todavía no tenía multithreading, entonces todo el personaje, digamos, era calculado por un solo core del procesador, digamos, no usaba, si uno tenía multicore, no lo usaba. Entonces, sí, si los objetos estaban separados, digamos, si las mallas estaban separadas en distintos objetos, cada una se tenía que calcular consecutivamente, entonces eso se ha de que tardara más. Después, cuando se agregó el tema del multicore, ya tal vez cada objeto es calculado por un núcleo distinto del procesador simultáneamente, entonces ahora anda mucho mejor que cuando empezamos, digamos. Y en el futuro debería andar todavía más rápido. Sí, de hecho, ahora como estoy trabajando en el nuevo proyecto del Blender, el agente 327, ahí estamos implementando el nuevo DevsGraph, que el DevsGraph vendría a ser la forma en el que el Blender piensa todas las relaciones entre los objetos, los huesos, los drivers, digamos, bueno, todas esas interrelaciones que uno puede hacer, pero entonces el nuevo está mejorado. Es más inteligente, digamos. Claro, es más inteligente, se llaman creo que granular o algo así, la forma en el que está hecho, que permite más idas y vueltas entre los objetos, digamos, porque antes eso generaba ciclos de dependencia, que hacía que no se pudiera correr las cosas, pero ahora este permite más cosas, cosas como por ejemplo, no sé, llamar a una ShapeKey a través de la combinación de otra ShapeKey. O sea, antes eso no se podía hacer, antes eso había que hacerlo, se podía hacer como en un camino linear de un hueso que llamó una ShapeKey, pero no una ShapeKey que llamaba una misma ShapeKey. O sea, entonces ahora esas cosas se pueden hacer. Wow. Claro. Claro. Y bueno, entonces en realidad el Blender que estaba andando muy mal hace una semana y media con el nuevo DevsGraph, pero entonces estuvimos trabajando con Sergey, uno de los programadores del Blender, y en un par de días la verdad que le hizo, empezó a aumentar la velocidad hasta que ahora anda más rápido que con el anterior. O sea que, claro, imagínense que si antes estaba trabajando con el otro en 80 cuadros por segundo, ahora pasó a 110. Y bueno, el ritmo no solo para los personajes, sino también para los diferentes objetos. Los autos. Claro, los autos, que fue interesante. Los autos están buenísimos. Que gira el manubrio y giran las ruedas, avanza el auto y giran las ruedas también, la suspensión, tiene bastante trabajo. Sí, 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 la verdad que quedó bueno eso. Sí, lo traté de hacer así. A mí me gusta hacer las cosas como lo más realista posible en los personajes, y bueno, cuando me tocó hacer lo de los vehículos también. Bien, entonces traté de lograr mecanismos que funcionaran como de forma realista a nivel físico, digamos, ¿no? Que uno pudiera mover el chasis del auto y que eso aplastara las gomas automáticamente y moviera la suspensión. Así que bueno, todo eso está hecho. Y la realidad es que planeo en algún momento hacer que esos rigs formen parte del Blender también. Ajá, claro. Llevaría un poquito de trabajo, pero lo voy a hacer, creo. Hay un puente colgante que fue toda una cuestión también riar por la plasticidad que tiene un puente colgante, algo que uno nunca piensa, de qué tan dinámico puede ser un objeto, y creo que es uno de los objetos más dinámicos de toda la película. Sí, ese fue complicado. Tardé, creo que más de una semana en hacerlo. De todas maneras, no cumplió las expectativas y creo que hubo que cambiar cosas de la película por culpa de eso. Pero eso fue porque yo aprendí en realidad a partir de eso, porque yo no sabía en ese momento cómo funcionaba bien el tema del Spline IK, que es una IK especial, un tipo de IK especial, que lo que hace es usar una curva, y lo bueno que tiene eso es que uno puede generar un punto de presión en la curva, digamos, doblarla, y si uno la mueve para los costados, es como un piolín que uno le polla el dedo y mueve el dedo, entonces el punto este de presión se va corriendo dinámicamente, digamos. Y eso yo no sabía que era así, en ese momento no lo había investigado. Y bueno, entonces yo traté de hacer alguna cosa muy similar, pero a mano, con todos los mecanismos muy complicados en el puente, que bueno, al final quedó bueno, pero si hubiera sabido, que creo que a la semana me di cuenta lo del Spline IK, y bueno, ahí lo hubiéramos podido aplicar en el puente. Sí, las tomas del puente quedaron muy bien, es una reacción fantástica. Bueno, acá voy a pasar a las preguntas, nos dejaron una pregunta en SoundCloud, que Puri y Juan Pablo también nos pueden ayudar un poco a responder. Diego Morejón nos pregunta, hola, ¿podría saber qué características tienen las PCs con las que trabajan las escenas? ¿Me recomendarían algo sobre el equipamiento para producción? Genial, muy buena pregunta. Bueno, porque ahí viene el mito de que necesito, no tengo la máquina que tienen en Pixar. Claro, bueno, hay de todo, en ideas fijas de computadoras más viejitas, que no sé, tendrán 4 gigas, dos procesadores, no estoy seguro, hasta las más modernas que hay algunas i7 con hasta 16 gigas de memoria. Lo que hacemos es usar la computadora adecuada para la tarea adecuada. Algo interesante es que Blender tampoco es un programa que consuma demasiado recursos, lo corres en un 2Core Duo o inclusive en menores, y mientras hagas tareas que no exijan demasiado procesador, como Render o sobrecargas de polígonos, te corre re bien. Es un programa que abre rápido en cualquier computadora. Con lo cual, digamos, uno puede trabajar algunas partes, y bueno, si vas a trabajar animación y querés tiempo real, tenés que tratar de ir a una superior, pero, o si estás esperando tiempos de render más rápido, y sí, necesitas una máquina superior. Y sí, es así. Sí, yo casualmente ahora, cuando hice el lanzamiento del Blender Rig 5, que por cierto es un rig gratuito, es que lo pueden buscar, ahí está en el Blender Cloud, se puede bajar. Sí, ahí tuve que poner, por las dudas puse requerimientos mínimos. En mi caso, yo últimamente solo he tenido experiencia con Intel. El último procesador AMD que tuve era un Phenom, de los primeros, que la verdad que andaba muy bien. Pero, y después pasé a un i7, que, bueno, o sea, el i7 es superior, digamos. Hasta ahora funciona todo perfecto. Sobre todo con el tema de animación y los rigs, que a veces, por más que no parezca, pueden llegar a ser muy pesados. Porque, de hecho, a mí el rig ahora es bastante pesado, porque tiene como 2.000 huesos. Y a eso se le suma todo el tema de la deformación de los personajes. O sea, que eso en realidad es lo más pesado, la deformación de los personajes. Pero bueno, si ya el rig encima es una carga importante para el procesador, bueno, se van sumando cosas. Y aparte de que uno normalmente tiene más de un personaje en una escena. Claro, sí, sí, sí. Así que, básicamente, en mi experiencia con mi rig, digamos, lo que puedo hablar, el rig se empieza a poder usar bien en un i5. Bueno, de ahí para arriba, bienvenido sea. Pero en un i3, yo tengo un i3 en una notebook, que también tiene un procesador, la placa gráfica Intel, que esas cosas, viste, no funcionan muy bien, parece. Siempre la gente se queja porque no tiene mucho rendimiento. Y creo que es así. Y en ese, como que los rigs, de hecho, incluso los de Kiribati, andaban a, no sé, 20 cuadros. O sea, como que era muy difícil hacerlo llegar a 24 cuadros por segundo en un i3. Tal vez se pueda, yo nunca tuve un i3 en desktop, digamos, en computadora grande. Pero en la notebook se complica. Así que, sí, o sea, yo diría de un i5 para arriba y desconozco, en realidad, cómo es el rendimiento de los AMD ahora, de los fenómenos y cuáles son. Yo les puedo contar, yo les puedo contar de mi experiencia con, de hecho, en el 2011 con Ale, en la ULP, dimos un curso de Blender. Y muchos de los contenidos que dimos en el año los dimos con una computadora que yo usaba, una Notu, una AMD de 2.2 MHz y no sé si era como una especie de equivalente a una i3 con 4 GB de RAM. Y de hecho, trabajos que hemos hecho con Ale, acá a nivel fija del Blender rojo, han dado bastante bien. Así que, más o menos, imagínense. Ahora, para los que es Render, bueno, medio como que no le daba mucho, pero para poder trabajar, animar, todas esas cosas funcionaban muy bien. Modelado, esculpido incluso, andaba muy bien. Claro, yo lo que diría, como respuesta así completa, es que para modelado se puede usar una máquina chiquita, con poca memoria incluso, que va a andar bien, excepto que esté modelando todo un set completo, pero modelando elementos individuales no hay ningún problema con ninguna máquina. Después, ya para animación se necesita algo más potente, con un poco más de memoria, para, sobre todo, si hace falta tener varios personajes, como es nuestro caso. Y después, para Render, es donde se necesitan las máquinas más potentes, que ya llegan a los 16 gigas de memoria, para animación puede ser 8, o incluso algunas tenían 4, ahí ya andaba medio justo, pero con 8 está bien para animación. Y bueno, y si van a usar Cycles, pueden llegar a tener una placa de video con CUDA para renderizar ahí, todo con Linux, obviamente, Ubuntu, o algo parecido. Esa sería mi respuesta. Sí, porque en general, por lo que se ha visto siempre, se comenta, el Blender funciona mejor, un poco más rápido con el Linux que con el Windows o con Mac. Es un poquito de diferencia, tampoco es mucho, no sé, 5%, no sé. Funciona bien en todas las plataformas. Estoy fe. Claro, sí, sí, por eso. Pero hay un poquito más de cuadros por segundo, por ahí te da, si estás en Linux con 64 bits, seguramente. Pero bueno, yo creo que en general, la realidad es que en los últimos 4 años, la tecnología como que el mínimo que uno puede conseguir ya es muy superior a lo que conseguíamos cuando empezamos con Kiribati. Claro. Así que creo que con una computadora no muy cara, uno puede tener un buen rendimiento. Y si a uno le da para tener un i7, bueno, mejor. No confundir el rendimiento del procesador con la cantidad de núcleos que tiene o de procesadores. ¿Por qué? Por ejemplo, los Xeons, que se usan para renderizado y esas cosas, ganan porque tienen muchos núcleos. Pero el rendimiento a un solo core del procesador es muy inferior al de un i7, por ejemplo. O sea que para animación, que donde más se necesita es el rendimiento por núcleo, no tanto el repartido. Lo mejor es tener tal vez un i7 y no un Xeon o el equivalente en AMD, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Que bueno, es mejor tener, o sea, los procesadores de escritorio convienen más que los de granjas de servidores, digamos. Bueno, creo que esto sería todo por este podcast. Si querés contanos un cachito, Juan Pablo, dónde podemos encontrar tu trabajo. ¿Cómo descargar tus personajes y los reads? Sí, sí. Bueno, ahora tendría que tener una página que voy a hacer, espero dentro de poco tener una página nueva. Y ahora soy así, medio anónimo. Bueno, pero los trabajos míos últimos los pueden encontrar en la Blender Cloud. Justo el jueves se está publicando, este jueves pasado, digamos, se está publicando una timelapse de cómo rillea Vincent, que eso es gratuito. A la vez el personaje Vincent está rilleado con la última versión del Blender y también es gratuito. Y lo bueno también es que yo había escrito un PDF de introducción a cómo se usa el Blender para aplicarlo en los personajes, en los personajes de uno, digamos, para rillear de cero. Y eso también se ha hecho gratuito, está todo en la Blender Cloud. Así que con todo ese material, digamos que ya, si uno tenía alguna duda, puede verlo y empezar a usarlo. Y si uno quiere una guía como más paso a paso, hay unos videos tutoriales que sigo publicando ahora y voy a publicar más en la Blender Cloud, pero que son bajo suscripción, donde, bueno, hago una guía paso a paso de cómo rillear un personaje con el Blender. Bueno, perfecto. O sea que si alguien quiere ver cómo se siente animar un personaje como los de Kiribati, va a blender.org, descarga Blender, gratuito. Después va a cloud.blender.org y descarga el personaje de Vincent, también gratuito y libre. Y listo, ahí ya tiene un personaje totalmente profesional para hacer sus Reels y mandarlos para todas partes. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes. Y gracias a todos los que nos escuchan cada semana. Si tienen preguntas, recuerden dejarlas en las redes sociales y las vamos a estar contestando. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. 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 Gracias por ver el video